El comunicador Salvador Pulido Flores falleció la madrugada de este lunes, dejando un gran vacío en la televisión de la comarca lagunera. Su cuerpo fue velado en una funeraria ubicada en la avenida Allende, esquina con la calle 11, y este martes se realizará una misa de cuerpo presente a las 12 del día en el mismo sitio. Salvador Pulido, nieto de Don Salvador, dijo a El Siglo de Torreón que su abuelo se fue tranquilo mientras dormía. El comunicador falleció a los 87 años de edad y nació en Torreón en la colonia La Metalúrgica. Fue pionero de la televisión y radio local, aunque también trabajó en Monterrey en la emisión Más Noticias. En La Laguna tuvo varios programas como Vámonos de Compras que proyectaba el Canal 2 y de igual manera trabajó en diversas radiodifusoras. Chava tenía un carisma enorme que hacía que le cayera muy bien a las personas, era un hombre muy bueno con grandes valores y con una manera de ver la vida tan hermosa que al hablar te hacía sentir que la vida no era tan mala como parece.